Y el gobierno argentino insiste en fijar efectivamente una tasa de 1.47 dólares por tonelada a las embarcaciones paraguayas que navegan por el tramo de confluencia Santa Fe de la Hidrovía. Para revertir la situación, los empresarios fluviales tendrán una reunión este lunes con el canciller paraguayo. Si bien Paraguay, con apoyo de Bolivia, Brasil y Uruguay solicitó la suspensión del cobro de este peaje, Argentina permanece firme y en los próximos días el arancel será requerido de forma oficial. Diferentes gremios del sector privado paraguayo advierten que este sobrecosto será trasladado al consumidor final. Según el representante del Centro de Armadores y Marítimos, Esteban Dos Santos, mañana esperan que el canciller Julio Arriola les presente las opciones que existen para exigir a Argentina a que desista de la implementación del pago de este peaje. Nuestra posición como gremio es la misma desde el inicio de este peaje. Bueno, no sé si llamarlo ilegal, pero va en contra de lo que establece el Acuerdo de Hidrovía Paraguay-Paraná. Donde expresamente se establece que ningún país puede fijar una tasa de arancel o gravamen por el solo hecho de la navegación. El mes de noviembre del año pasado y en el arancel lateral de Paraguay-Argentina estableció que se fijaban 180 días de paréntesis en la implementación del peaje para que Argentina justamente demuestre qué obras pretende retribuir con esta tarifa de peaje. Argentina no cumplió este acuerdo y en diciembre publicó la entrada de licencia de esta tarifa de peaje. A nosotros lo que nos interesa es escuchar cuál es la verdadera postura de Brasil, Bolivia y Uruguay y si van a acompañar cualquier acción que Paraguay vaya a realizar.